Despertan es las tres cores, Valencia, Riu, en la senda de las flores, y a ver es tiú. Crego el correr, la chica ya, replegan es trastos para la falla, y ante la tradición de esta... Y a todos y a todos vosotros, falleres y falleres de Paiporta, tan solo se nos queda deciros que agafeu fuerces para los días que vienen, porque ya estamos en falles. ¡Visca Paiporta y visca las fallas! Alceu los vuestros estandarts y cridió a mí que se entere todo el mundo, que en estos momentos comienza la mejor fiesta del mundo. Paiportins, falleres, ¡tos a una veu! ¡Ya estamos en falles! ¡Visca Valencia! ¡Visca Paiporta! ¡I que viscan las fallas! ¡Aplausos! ¡Aplausos!